El Sindicato Comisiones Obreras ha celebrado una asamblea en Algeciras para analizar los logros alcanzados durante el pasado año y estudiar propuestas y retos sindicales de cara al 2024. El secretario comarcal del sindicato, Manolo Triano, ha tenido palabras de recuerdo para los guardias civiles asesinados por los narcos, destacando que Comisiones Obreras seguirá trabajando para mejorar las condiciones de los miembros de los cuerpos de seguridad a través de la plataforma Por Tu Seguridad Por La De Todos. Asimismo ha realizado un llamamiento a la empresa Acerinox para que acerque posturas con los trabajadores de la factoría que se encuentran en huelga desde hace días. Hacemos un llamamiento a la empresa para que deje de hablar de lo adiótico y empiece a hablar del fondo, empiece a negociar el convenio colectivo, que se deje de las tonterías, de las cuestiones de forma, de las cuestiones de esta huelga injusta, esta huelga es ilegal, esta huelga es abusiva, y se arremangue y sea capaz de presentar una opción de diálogo que nos permita llegar a un acuerdo. Los trabajadores quieren acuerdo, está por ver si Acerinox quiere acuerdo o lo que está haciendo es embarrar el terreno de juego. Conectar con los representantes y delegados de Comisiones Obreras en la comarca, analizar retos como los procesos de estabilización laboral en el sector público, de los que ya se han hecho más de mil en el campo de Gibraltar, y más y mejor empleo o el aumento de salarios, son otros aspectos a analizar en este encuentro sindical. Ahora mismo tenemos una tasa de paro del 20%, que aún así, desde Comisión Obreras seguimos diciéndole al Gobierno de España que es muy alta, tan alta que duplica la media del país, y que es necesario pues que vengan inversiones que venimos reclamando desde hace muchísimos años. Las inversiones como la modernización del ferrocarril, la mejora de la capacidad y competitividad para transformar nuestras propias industrias, para transformar los productos que tenemos autóctonos, son cuestiones que son esenciales para nosotros, para Comisión Obreras y especialmente para esta zona donde está el puerto más importante de España. Pero todavía quedan muchas cosas pendientes, y queda pendiente pues subir los salarios, sigue pendiente hablar de la protección de los fijos discontinuos, sigue pendiente hablar de cómo regulamos más y mejor el contrato a tiempo parcial para que no sea un nicho de fraude, sigue pendiente cómo tenemos formación profesional para el empleo en Andalucía que no existe y que reclaman también las empresas, y sigue pendiente cómo reforzamos nuestros servicios públicos que están bastante deteriorados y que los trabajadores y las trabajadoras cuando vamos al médico lo vemos, cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela lo palpamos y cuando estamos pendientes de las personas que tenemos a nuestro cargo, las dependientes, pues vemos como las listas de espera son todavía bastante, bastante peligrosas. El personal técnico de integración social, los denominados PETIS, que prestan sus servicios en los centros educativos de Andalucía, han participado en la asamblea de comisiones obreras desplegando una pancarta con sus reivindicaciones, demandan mejoras en sus condiciones de trabajo, denuncian el deterioro de las condiciones laborales, comisiones obreras hace también un llamamiento al conjunto de la comunidad educativa para que respalden las reivindicaciones de este colectivo.